Dos on-rollings para José Ramírez que sigue en modo MVP. Revisamos el Plátano Power. Los Guardianes y los Angels. Otani en el montículo y en la misma primera entrada enfrentaba a José Ramírez con un corredor en base. Y aquí le pega con todo por el right center field. Y esta está del otro lado. El quinto cuadrangular para José Ramírez. Aquí pues haciéndole daño al japonés. Básicamente diciéndole conmigo no la tienes fácil esta temporada. Este cuadrangular de dos carreras es el máximo daño que permitiría Otani en cinco entradas trabajadas. Vámonos a la octava de nuevo Ramírez con un corredor en base y esta vez hacia su banda. No la busquen más. El segundo de la noche. El número seis de esta temporada para José Ramírez que se iba de 4-2 con dos anotadas. Cuatro empujadas para llegar a 25 y liderar las mayores en este departamento. Ramírez batea para 3-53 y definitivamente está en MVP mode on. Así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en una próxima.